Vamos a construir un nuevo hospital, lo cual todos los belvillenses y la región estamos felices. Es muy oneroso hacer este hospital. Entonces nos surgen una serie de preguntas, por lo cual recurrimos a un pedido de informe al Ministerio de Salud, al Poder Ejecutivo o a quien consideren ellos necesarios. ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? El lugar de emplazamiento, ¿está planificado? ¿Está planificado su accesibilidad? ¿Tanto para particulares como para emergencias? ¿Va a requerir de cambios en el sistema urbano el hospital una vez terminado? Vamos desde afuera hacia adentro. ¿Está planificado con la Intendencia de Belvil la provisión de servicios a la institución? Es decir, agua potable, energía, aguas grises, circuito de los residuos sanitarios. Yendo desde afuera hacia adentro. Después, estamos pidiendo en formato digital copia de la licitación que se hiciera el 30 de agosto de 2023. Copia de la licitación para ver las condiciones, plazo de obra, cómo va, toda vez que ya habría transcurrido el 25% del tiempo. ¿Está previsto entregarle al equipo de salud con quien antes de hacer este pedido de informe me he juntado con muchos de ellos, por supuesto sin identificarlos? ¿Está previsto y planificado que la obra va a ser tal y como se comprometió el gobierno provincial? Los servicios van a tener la envergadura, va a haber la cantidad de servicios planificadas, se planificó sobre hacia qué destino va dirigido el hospital. En el equilibrio con el subsector privado que está colapsando, qué tipo de servicios médicos va a tener, qué aparatología, está todo eso previsto para funcionar, ni bien esté terminado, el recurso humano. Es decir, una serie de cuestiones que nos hacemos. Los lugares internos, ese hospital por su envergadura y lo que se comprometió tendría, estimamos nosotros, alrededor de 25 personas pernoctando en las guardias. ¿Está previsto ese lugar? ¿Está previsto un servicio de hemoterapia acorde a la realidad y a qué me refiero con esto? Es un hospital, al igual que este viejo, que hace ablaciones, necesita de un buen servicio de hemoterapia para el soporte vital, para la accidentología, para el excelente servicio que tiene hoy el hospital de Belville de terapia intensiva y además para las enfermedades emergentes, digo dengue, digo coronavirus y todas aquellas que requieren de hemoderivados. Por eso hago hincapié en esto que no es menor porque me lo resaltan muchos profesionales que no pueden acceder a la renderización del hospital. Bueno, entre todas esas cosas que nos generan una preocupación es que estamos pidiendo el informe. El hospital va a ser muy caro y es para los próximos 50, 60 o 70 años, por lo cual debemos ser certeros en su elaboración. Y la otra parte de la pregunta, a ver, hay 50 preguntas más, mucho más profundas que estas, que yo les voy a pasar el formato en PDF y esto va formalmente al gobierno. ¿Qué va a pasar con el viejo hospital? ¿Qué va a pasar con los edificios antiguos que hay ahí? ¿Qué va a pasar con la torre que a los 100 años del hospital, por escrito al señor director, le pasé sugerencias cuando era intendente? Que se podría restaurar toda vez que la municipalidad tiene planificados destinos turísticos en la ciudad. ¿Qué va a pasar con esos terrenos? ¿Catastralmente esos terrenos fueron eficaz y eficientemente cedidos a la provincia de la Nación, como siempre se dijo? ¿Se puede disponer libremente? ¿En qué condiciones están a la población? Para tener en cuenta que el hospital tiene un gran margen sobre el río y tiene un potencial de desarrollo, sus tierras, inmobiliario tremendo, por lo cual deberían contemporizar esto con la municipalidad de Belleville. ¿Qué va a pasar con esos tendencias de gateway? ¿Qué va a pasar con esos tendencias de των 20 a 1? ¿Qué va a pasar con estos terrenos? Gracias.